¡Escúchala! ¡Ahí va! Viene el sabor de Colombia, chiquita peñón de los baños. ¡Escúchalo! ¡Dice así! ¡Ahí va! ¡Hale con la cumbia! ¡Que venga esa gaita sabrosa! ¡Ajá! ¡Que venga el bajo! ¡Y el sabor! ¡De la cumbia! ¡Que venga la cumbia! ¡Ajá! ¡Que son de sabrosos los pitos! ¡Y el sabor! ¡Va para ti, chayote! ¡Sí, señor! ¡Familia Juárez! ¡Dada de familia Helares! ¡De parte del famoso cacho! ¡Para Huichu y el Gavis! ¡Para Piqui Pelotes desde Malcates! ¡Oye qué sabor! ¡Ya viene el borobón! ¡Ya viene el borobón! ¡Comparto! ¡Y el sabor de la banda de San Juan de Aragón presente! ¡Ya! ¡De parte del juez de Roberto Perea! ¡Virgen de Guadalupe! ¡Tú que estás en las alturas! ¡Hoy más y de siempre! ¡Cuida fascinación en los niños! ¡Doble A! ¡De todas sus travesuras! ¡Tatis! ¡Chilín! ¡Siempre fascina los ojos! ¡A! ¡Sabrosa! ¡Vaya qué sabor! ¡Llegó la banda de los pelones! ¡Arcoiris Galí! ¡Ritmo latino! ¡El día de mañana! ¡Sí señor! ¡Sabor! ¡Venga! ¡Solo para Rafa, Pablo! ¡Para Guadalupe y el negro! ¡Jolga, Rodolfo y Marta! ¡Y bandito! ¡La voz del mercado de Iztapalapa! ¡El sabandota de la alcancía! ¡Ya viene el forro! ¡Ya viene el forro! ¡Ajá! ¡Con santa un forro! ¡Con santa un forro! ¡Que venga el sabor! ¡Escúchalo! ¡Suena a Percepito Sabroso! ¡Ajá! ¡Vaya qué sabor! ¡La música de Colombia! ¡La música de Colombia, chiquita! ¡Sabrosa, sabrosa! ¡Ya viene el forro! ¡Ya viene el forro! ¡Ajá! ¡Con santa un forro! ¡Con santa un forro! ¡Vaya qué rico! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ya viene el forro! ¡Ya viene el forro! ¡Y con santa un forro! ¡Vaya qué rico! ¡Con santa un forro! ¡Y con santa un forro! ¡Qué salón! ¡Ajá! Mucha pena para atrás. Solo para los amigos del sonido, Scaliver. Toda la gente que nos acompaña de Santiago. Ahí en la esquina presente, a metalco Querétaro. Oye, qué sabrosa. ¡Venga con ritmo! ¡Aaah! ¡Sabrosa! ¡Qué interesa, bendito! ¡Qué interesa, bendito! ¡Qué interesa, bendito! Oye, qué sabrosa. ¡Gracias por ver el video! ¡Siguiendo la música y el sabor de Colombia chiquita! ¡Se va la cumbia! ¡Sabrosa! ¡Vaya para el viejote! ¡Valcabezas y Maribel! ¡Cumbia es comando en pelea! ¡Y se ve! ¡Sabor! ¡Llegó la banda del fronso reyes de Reforma! ¡Pico, suco, pesca! ¡Chupis y piqui! ¡Se va! Yoyis ¿Cómo se llama? ¿Alejandro? Me dijiste el otro día que se llamaba Alejandro Emanuel, así es, esa chismosa Se va la cumbia Se va el sabor de Colombia, chiquita Ahí, ahí, llegó Nereidas Desde el Peñota nos vamos Ese chavo Se va la cumbia Se va la cumbia Ese Kiki Moreno y la banda de Callejón Allí en la penitencia de Domínguez La gente de Zapado y Zapalapa ¿Cómo la cosa lo va a venir, Escomedo? Se va Pantangas Tortas López Dicetina Tortas López